hola muy buenos días buenas tardes para quienes se conectan desde europa mi nombre es manuel fuentes soy periodista de la agencia efe y durante las próximas dos horas voy a tener el gusto de conducir este foro sobre periodismo e innovación que hemos organizado junto con innovador de perú y el apoyo del banco interamericano de desarrollo la ciencia y la innovación son temas esenciales para el desarrollo económico y social de un país pero hace falta que haya profesionales y medios de comunicación sensibles a estos temas que los difundan que los expliquen que los conecten con las necesidades de los ciudadanos para hablar de ello tenemos a dos destacadas ponentes dos periodistas de la agencia efe este rebollo y noemí gómez ellas nos van a ayudar a entender por qué es tan importante la información de ciencia tecnología innovación y emprendimiento y además también nos van a contar cómo hacer para que este tipo de noticias lleguen a un público lo más amplio posible contamos también con la participación de gonzalo villarán que es el responsable de desarrollo y gestión del conocimiento de innovador de perú que va a exponer los planes y los programas que tienen para el próximo año pero antes de dar paso a las intervenciones de las conferencias queremos escuchar las palabras de rosemary cornejo que es la coordinadora ejecutiva de innovador quien va a explicarnos por qué es tan importante para perú hablar de estos temas y especialmente en estos momentos en que hay que hacer frente a los desafíos que nos ha dejado que nos está afectando todavía por la pandemia de la covid 19 por favor rosemary muy buenos días con todos y todas agradecer a nuestros socios estratégicos en primer lugar a la agencia efe y al bit al banco interamericano de desarrollo sí que sin su apoyo no pudiésemos llevar a cabo este importante evento tan representativo para la comunidad científica innovadora y innovadora y emprendedora del perú sobre todo para un sector muy importante como es todo para todo el área de los comunicadores porque para nosotros como innovador de perú es tan importante como bien lo mencionaba manuel lo que queremos es sensibilizar a los actores claves en el tema de comunicaciones para que nos ayuden a difundir todo el conocimiento que se produce día a día todos todos los emprendimientos que se producen y que se desarrollan día a día y que muchas veces quedan en un cajón en una gaveta o a veces en la casa del emprendedor que puso toda su inversión en el emprendimiento pero que lamentablemente por alguna falla en su modelo de negocio o porque le faltó alguna estrategia comunicación no pudo llegar a un mercado exitoso y trascender las fronteras el objetivo de este de este primer taller esperemos que sea el primero de muchos es brindarles información brindarles herramientas para que ustedes puedan desarrollar informes importantes interesantes que sumen que sumen a la a la comunidad y que pueda ayudarnos a llevar los mensajes que innovante perú a través de los aportes hacia los innovadores y emprendedores introducen la economía del país no olvidemos que la innovación durante este periodo de pandemia ha sido una herramienta importantísima para poder enfrentar ese dilema que nos presentó o salvar guardar la vida o salvaguardar la economía y a través de la innovación pues que se pudo enfrentar ese gran dilema sin sacrificar ninguna de ellas les agradezco su participación los sectores aprovechen esta primera en este primer evento estamos haciendo como decía espero que sea el primero de muchos queremos llegar con información importante para ustedes con conocimiento importante para ustedes y por qué no seguir desarrollando iniciativas como esta que nos ayuden no sólo a comunicar bien los temas de tecnología que es innovación emprendimiento sino también que nos ayuden a contribuir con la competitividad y productividad del país muchas gracias manuel que tengan una mañana muy fructífera damos las gracias a la coordinadora ejecutiva de innovación de perú y vamos ya con la primera ponencia que está a cargo de este rebollo quien actualmente dirige el departamento internacional de la agencia pero antes quiero pedirles a todos ustedes que nos siguen en directo que nos hagan llegar sus preguntas a través de la sección que está habilitada a la derecha de sus pantallas éster rebollo es una periodista que tiene una dilatada experiencia profesional ya fue jefa de la oficina de la agencia efe en el sudeste asiático durante muchos años y también estuvo ante las delegaciones de bolivia y perú como se ve bien la realidad de perú y también fue directora de efe en colombia fue precisamente ahí en ese país en colombia donde éste puso en marcha impulsó el primer medio en américa latina dedicado a información a noticias sobre innovación y emprendimiento estar por favor nos puede contar cómo fue la génesis de este proyecto como lo pusiste en marcha bueno en primer lugar agradezco mucho esta invitación me encanta estoy muy feliz de regresar a perú aunque sea de forma virtual para mí perú es mi casa veo entre los asistentes por el chat que tenemos 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 personas que nos están escuchando desde arequipa desde medellín desde curétaro curétaro en méxico grandes zonas en las que se ha impulsado de alguna manera muchos proyectos de innovación y de emprendimiento son ciudades con muchas ganas de emprender y yo creo que esto es un denominador común en toda américa latina y te agradezco manuel que me pidas en primer lugar que explique cuál es el proyecto que se puso en marcha en colombia cuando yo precisamente llegué a colombia desde perú y se nos bueno y surgió una oportunidad muy interesante a mí me gustaría que esto se convirtiera más en una conversación que en un discurso de contarles cosas que de pronto les pueden parecer interesantes o no pero yo lo que quisiera de este evento es que surgiera una conversación y se pudieran además tomar acciones o por lo menos generar ideas a partir de lo que hoy vamos a conversar aquí cuando yo ya llevaba varios años en colombia surgió un concurso público lo que se llama también una licitación que puso en marcha una oficina del ministerio de industria de colombia que se llama impulsa colombia es algo así como innovate perú que por cierto también agradezco mucho la invitación por parte de innovate perú y simplemente lanzaron un concurso público en el que me llamaron me invitaron a participar yo tenía que diseñar un proyecto no sólo lo hice yo lo hice con un equipo un equipo de profesionales en el que partíamos de cero era crear un medio de comunicación una especie de en principio era algo así como una agencia de noticias que luego fue derivando hacia una fórmula mucho más adecuada al nuevo periodismo más que una agencia clásica que debíamos producir contenido sobre innovación y emprendimiento en un país en el que por entonces se forjaba y se negociaba se empezaba a hablar de paz era un país que salía de un largo conflicto armado y encontramos en esta oportunidad generar innovación y emprendimiento a través de la paz de esto voy a hablar un poquito más tarde sobre la innovación social pero quiero que entiendan el contexto en el que esta oportunidad surgió surgió en un momento en el que américa latina era un continente que crecía veníamos de cifras muy buenas en términos de crecimiento económico de crecimiento de clase media de generación de mucho recurso a partir de la venta de materia prima a sobre todo a china eso lo saben muy bien en perú fueron lo que yo he denominado siempre la década dorada y ahí empezaron a surgir muchas ideas pero sobre todo empezaron a surgir algunos planteamientos que fueron creando un ecosistema y esto les voy a explicar un poco yo creo que los que saben de emprendimiento de innovación saben de qué hablo pero cuando yo hablo de ecosistema al principio me daba la sensación que esto era hablar con los emprendedores era como hablar con los funcionarios de la ONU con un lenguaje que se entienden entre ellos pero que nadie lo entiende fuera hay muchos términos y digo y siempre pongo la comparación el símil con las Naciones Unidas porque si ustedes se reúnen con un grupo de funcionarios de Naciones Unidas hablan por siglas y por programas y si está alguien que no es de ese ecosistema por eso me sirve la palabra pues no se entera de nada hay que saber entonces cuando yo ideé este proyecto y lo empezamos a crear de cero que fue la primera idea que yo tuve al presentar el plan que teníamos que humanizar la información teníamos que conseguir que esos emprendimientos y que los términos denominados vinculados a la innovación a la tecnología y a las ideas que generaran beneficio fueran cercanos a la gente porque claro hay muchas frases hechas dentro del mundo de la innovación que por ejemplo me van a dar la razón cuando diga hay que pensar en grande entonces las clases o los estratos de la sociedad que se sienten que no tienen oportunidades ni siquiera a veces ven que tienen derecho a pensar en grande Permítame Esther, es importante ese enfoque que tu tuviste al arrancar con el proyecto de sacar los temas de emprendimiento e innovación de la esfera de los tecnócratas y ponerlas al alcance de la sociedad de los ciudadanos por medio de los periodistas que al fin y al cabo nos dedicamos a eso, a difundir, a divulgar Efectivamente, la idea era contar las historias de emprendimiento e innovación con toda su complejidad técnica y con su lenguaje de insider pues que la gente lo comprendiera y quién mejor que los periodistas para traducir todo eso y así empezamos, entonces ¿cómo empezamos a gestionar las temáticas? Bueno, en general les cuento que ColombiaIn era una plataforma de contenidos multimedia todo lo trabajábamos en formatos multimedia de ahí ahora les voy a... luego más tarde les voy a dar algunos datos que van a entender sobre la importancia del multimedia porque era importantísimo traducir esto además en formato de vídeo sobre todo ¿no? de vídeo y de contar las historias en el formato... también con una visión de reportaje ¿dónde íbamos a... a quién íbamos a colocar en el centro de nuestras historias? a las personas y cuando digo esto es porque cuando uno piensa en ciencia, en tecnología, en innovación, en emprendimiento muchas veces los que están en el centro son los científicos que son importantísimos y de eso hablará después mi compañera o también hablamos de las empresas y entonces las personas siguen pensando que eso no va con ellos entonces nosotros teníamos que contar no, 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 si es que el innovador y el emprendedor eres tú y eres tú por ejemplo que un grupo de jóvenes y me encanta y voy a hablar de jóvenes hoy muchísimo y creo que estamos con un público o por lo menos estamos dirigiendo a una sociedad, a la peruana en este momento aunque haya personas de otros países de América Latina y de Europa que saben de lo que es capaz la juventud, de cambiar las cosas y esta posibilidad de cambiar las cosas nos lleva a buscar a los emprendedores ¿y dónde están los emprendedores? pues en los centros de investigación, sí, claro que están en los centros de investigación pero también están en pequeños talleres, están en las universidades, están en centros de trabajo colectivo están en el agro, están en la, yo quiero destacar como un sector fundamental para la innovación y para el futuro que se nos viene el de la agroalimentación por ejemplo y con todas esas dinámicas que hacíamos por ejemplo llegamos, empezamos a contactar con las fuentes primarias con aquellos que eran dentro del ecosistema los que nos podían ofrecer las historias universidades ¿no? hay universidades, bueno desde la EAFID de Medellín y luego grupos o conglomerados dedicados exclusivamente a temas de innovación y emprendimiento como es el caso de Ruta N en Medellín también bueno y hablaré de Medellín pero es que Medellín fue un origen de la emprendimiento y de la innovación en América Latina junto posiblemente con Sao Paulo porque luego se convirtieron en estos hubs en los que se fue distribuyendo esas ideas y allí por ejemplo, bueno y después fuimos a Cali a Bucaramanga, bueno en fin recorrimos todo el país y en estas historias ¿qué nos ponían en contacto? con aquel señor que de pronto ideó un sistema de construcción de viviendas antisísmicas a partir de unos ladrillos que tenían forma de Lego ¿y esto qué significa? que nunca va a generar un daño total y absoluto si viene un sismo y tenemos unas construcciones en las que se pueden ir modificando porque no van a generar esos daños tanto es así y aquí quiero llegar a un punto muy importante de que nosotros buscamos a ese construcción al que tiene la idea al que lo construye y nos vamos a ir de lo menor a lo mayor hasta que llegamos a un señor que está en Holanda que tiene un fondo de inversión se entera de la historia por nosotros porque nosotros contamos la historia y quiere financiar un proyecto de casas de Lego en Panamá para que vean la rueda que amplia es cuando uno busca el origen de la historia nosotros contando el origen de la historia atraemos no solamente a esos inversores que dentro del ecosistema entre ellos se entienden y pueden llegar antes o después sino que le damos tal difusión a las historias que podemos generar no solamente negocio que por supuesto se genera sino también oportunidades y sobre todo desarrollo y ahí es donde se entiende la frase fundamental que es pensar en grande cuando se piensa en grande este señor que estaba ahí en Antioquia una región que había sido muy maltratada por la violencia y todo de pronto viene un inversor holandés un ángel inversor como lo llaman en el ecosistema para financiarle un proyecto que podría además terminar construyéndose en Panamá y esta es la historia esto es pensar en grande buscar a las personas contar sus historias porque tienen historias verdaderamente maravillosas yo les voy a dar solamente unos datos de lo que terminó siendo aquel proyecto bueno he puesto el ejemplo de los ladrillos del ego pero les podría contar la historia de aquellos jóvenes de la Universidad de Cali que a través de una propiedad de la yuca consiguieron un producto químico con el que descontaminaban el río Cauca donde iban a parar todos los residuos por las minas ilegales de oro en la región del Cauca en Colombia para que vean que las temáticas son tan grandes, tan diversas y en todas hay emprendimiento y por supuesto innovación porque la innovación viene de la mano muchas veces de la tecnología y del ingenio y del trabajo y de la creación y del talento por supuesto para que solamente les voy a ofrecer unos datos de lo que terminó siendo aquel proyecto porque aquel proyecto duró dos años bajo la operación de la agencia EFE bajo el equipo que lo producíamos que yo lideraba después pasó a manos de impulsa de este organismo del gobierno colombiano y decidió no seguir ofreciéndoselo a un medio de comunicación y ahora bueno pues esto no siguió, no siguió, terminó creo que en 2018 terminó el proyecto y se institucionalizó, volvió a hacer un poco lo que era antes volvió otra vez al ecosistema interno, a los insiders, no a los externos que es lo que buscamos los periodistas, que esto se distribuya a partir del mundo durante esos dos años hicimos un total de 794 notas multimedia y solo en términos de publicación directa en medios se generaron 7125 publicaciones esto significa que cada nota se publicó 10 veces de esta cantidad de notas producidas y mejor dicho publicadas el 68% de esta información se publicó en medios internacionales ahí está la potencia de la agencia EFE a la hora no solo de la producción de las noticias desde un punto de vista de la ética y de la calidad del periodismo que hacemos sino nuestra capacidad de distribución y el 32% se publicaron, el 32% de estas notas se publicaron en medios colombianos pero me voy a la parte audiovisual se generó un canal de YouTube que se llamó Colombia IN en el que se produjeron a lo largo de esos dos años casi 900.000 reproducciones es decir, 871.865 reproducciones de nuestros vídeos se consiguió que ese canal tuviera más de 6.000 suscriptores y hubo vídeos que se vieron hasta 300.000 veces wow bueno, yo les ofrezco estos datos para que ustedes vean el impacto que puede llegar a tener este tipo de información bien hecha, bien estructurada y bien distribuida Esther, y tomando como referencia esta experiencia tan estimulante desarrollada en Colombia ¿cómo crees tú que podría desarrollarse un proyecto de esta naturaleza en Perú? la economía de Perú y Colombia tienen ciertas semejanzas como países, como potencias emergentes ambos son socios de la Alianza del Pacífico y también en Perú hay un interés creciente por todos estos temas ¿cómo crees tú que se podría poner en marcha? pues se me ocurren varias ideas por las que considero que sería absolutamente exitoso en Perú pero no solamente bajo este modelo yo creo que incluso puede ser mejorado denso cuenta que esto nosotros lo hicimos, empezamos en el año 2013 y estamos en 2020 entre 2013 y 2020 han pasado muchas cosas y han pasado tantas cosas que el mundo que contábamos entonces desde la innovación y el emprendimiento es distinto al que tenemos la obligación de contar ahora porque no digo el que vamos a contar ahora el que tenemos la obligación de contar porque se han dado una cantidad de circunstancias en el caso de Perú globales pero por centrarnos solo en Perú circunstancias de la evolución que ha tomado todos los aspectos del país desde el económico, el social, el político, el educativo en materia de salud por la pandemia que vivimos que hay muchas razones una de las razones por las que yo considero que Perú, o sea, tiene un gran potencial es porque es por la propia naturaleza emprendedora de los peruanos Perú es uno de los países que tienen la economía informal mayor del mundo y esto no es un dato bueno no es un dato bueno pero nos está diciendo que el peruano está todo el rato reinventándose el peruano y las peruanas por supuesto están todo el rato buscando nuevas ideas buscándose, digamos, la vida para salir a trabajar para tener sus soles para llegar a la casa y tener entonces de esto estamos hablando desde las capas más bajas de la sociedad hasta las más altas entonces ese espíritu emprendedor es innato al pueblo peruano desde los emigrantes de la sierra que se bajaban a la costa y ya crearon sus zonas sus grandes barrios sus grandes poblaciones y que generaron economías economías además muy importantes todos sabemos lo que pasa en los conos que rodean Lima son los que mueven la economía no voy a decir solo de Lima de la capital sino prácticamente del Perú por un lado esta naturaleza emprendedora pero luego además hay otro factor que es fundamental yo creo que es ahí donde Perú tiene que dar el salto y no digo que deba darlo sino que es que toca dar el salto hay que contar el Perú de las regiones Perú es un país centralista en el que si no ocurre en Lima no ocurre y todos sabemos que eso no es así quienes conocemos Perú y ustedes seguro que van a estar de acuerdo conmigo hay una gran creación una gran creatividad un gran talento en las regiones peruanas que tenemos mucha culpa los medios de comunicación por ocultar tanto a las regiones pero en esas regiones se dan una cantidad de ideas y de creaciones y sobre todo de necesidades de necesidades tenemos un país que se estructura en costa, sierra y selva son tres países y cada parte de ese país necesita cosas diferentes y quienes mejor pueden producir o inventar o crear las cosas que necesitan son los propios locales para eso que necesitamos y me van a decir ustedes desde Perú una mejor educación una mejor red de universidades yo sé que Perú ha estado envuelto en un gran proceso de certificación de universidades sobre todo las que estaban en las regiones fuera de Lima pero mucha de la parte de la innovación de la investigación de la tecnología y de todos los y de todos los desarrollos que van a poner a la sociedad peruana en otro nivel están en las regiones porque ahí están los recursos están los recursos naturales en las regiones por eso yo creo que ese es otro factor importante con Colombia y nosotros hicimos este experimento no fue un experimento pero bueno fue una obligación que nos creamos todos los meses el equipo de periodistas de Colombia viajaba a un lugar distinto del país en busca de historias en busca de emprendimientos en busca de innovaciones nos encontramos en el Guaviare una zona marcada por el conflicto por el cultivo masivo de hoja de coca que iba al narcotráfico cómo se iban produciendo y de todo esto no les va a resultar raro en Perú de estos temas de los que estoy hablando porque viven problemáticas muy similares nos terminamos encontrando una de las historias más bonitas que contamos en Colombia con Colombia Inc que fue una empresa que se llamaba Chocahuán porque era el chocolate del Caguán entonces lo que hicieron fue ir haciendo sustitución de cultivos de coca por cacao y terminaron creando un chocolate de alta calidad gourmet que se terminaba vendiéndose eso se terminó vendiendo en los supermercados de Nueva York porque era un chocolate dedicado exclusivamente a la exportación en Perú lo tienen con el café y lo tienen con muchos otros productos lo digo como un ejemplo de la cantidad de historias que se pueden contar en Perú para Perú y para el mundo porque también también es muy importante cuando lo contamos los periodistas sabemos contarlo no solo para ustedes sabemos contarlo para afuera para que este chocolate llegue a Nueva York ¿me entienden? no sé si no sé si me he explicado o he intentado no solamente eso no solamente lo estás explicando sino además realmente entran ganas de ponerse ya manos a la obra y emprender y iniciar ese camino que bueno en gran medida ya está transitado pero que hay que seguir empujando impulsando antes decías que entre 2013 que fue cuando surgió el proyecto de Colombia INC y 2020 en el que estamos actualmente han pasado muchas cosas muchas cosas algunas no precisamente buenas como es la COVID-19 ¿qué crees tú que nos deja nos está dejando esta pandemia ¿qué enseñanzas nos está dejando en materia de innovación y emprendimiento? bueno pues Manuel yo creo que esta pandemia que ha sido es una desgracia está siendo una desgracia para todo el mundo para todo el planeta lo que ha hecho lo voy a decir en términos muy frescos muy como muy tranquila esto es una bofetada que nos ha dado en nuestro mundo a los a los humanos en los que nos estaban advirtiendo de los problemas acuciantes que estaban amenazando a nuestras sociedades pero los estábamos como disimulando y yo creo que esta pandemia lo que ha hecho ha sido ponernoslos de frente y además decir y ahora o tomas un camino o nos vamos todos pues no sé pues no sé a dónde nos vamos creo que la pandemia se ha juntado con otro hecho que voy que vamos a hablar de la pandemia pero no puedo hablar solo de pandemia sin hablar también de la evolución que están tomando los jóvenes y las nuevas generaciones en latinoamérica creo que lo que ha ocurrido hace apenas dos semanas en Perú dice bastante y tanto es así que tienen un nombre la generación del bicentenario creo que nos está diciendo la gente joven nos está diciendo cosas distintas que nosotros tenemos la obligación de escucharles pero además tenemos que hacer un esfuerzo extremadamente importante para entenderles porque no les podemos seguir diciendo que el mundo es como nosotros que tenemos más edad lo concebimos o creímos que era ese mundo el mundo que se viene es otro diferente y estas generaciones jóvenes que no sé el otro día lo vieron salieron a la calle y se bajaron un gobierno pues tienen muchas cosas que decir tienen muchas cosas que decir sobre pandemia tienen muchas cosas que decir sobre salud tienen muchas cosas que decir sobre sanidad sobre educación sobre empleo sobre oportunidades sobre medio ambiente y también tiene mucho que decir sobre igualdad porque su mundo ya está se ha dado por hecho o ya se han superado muchos prejuicios que andaban en generaciones con edades superiores la mía por ejemplo ellos tienen superados muchos prejuicios consideran que eso ya eso ya está superado entonces hay que trabajar sobre otros componentes ahí es donde yo creo que esta pandemia esta pandemia nos está dando muchas lesiones yo creo que la innovación y creo que Rosemary lo ha mencionado en su introducción y estoy 100% de acuerdo con ella es que esta pandemia lo que nos está diciendo es que hay que invertir más en educación y en investigación hay que trabajar más por el bienestar social y general y luego podemos decir también nos podemos ir al argumento de siempre pero por mucho que hagamos aquí no hay nada que hacer porque Latinoamérica es la región más desigual del mundo y después de esta pandemia lo va a ser aún más claro que afrontamos ese reto pero solamente con iniciativas dejando a los jóvenes tomar esas ruedas y sobre todo que es la responsabilidad de los más de las generaciones superiores es la de darles las herramientas las herramientas con que se dan bueno pues con instituciones como Innovate Perú perdónenme o sea es que yo creo que esto también está en manos de las instituciones y de las universidades ojalá Perú pueda resolver todo ese problema que viví porque hace hace algunos meses justo antes de la pandemia tuve la oportunidad de visitar por última vez Perú y vi que estaba Perú enfarzado en todo un problema con universidades y yo creo que es que la universidad es el centro fundamental de la investigación y de la innovación y hay muchas ideas creativas y muchas cosas que contar yo creo que si nosotros nos vamos a a región por región en Perú o a zona por zona es decir selva sierra y costa que ustedes saben de lo que estoy hablando en cada una de esas regiones se pueden plantear programas específicos porque las necesidades de los ciudadanos son muy distintas en unos lugares que en otros no es lo mismo no es lo mismo ofrecer como estado general o como estado central las mismas lo mismo a Ocayali que a Trujillo es que las necesidades son otras seguimos teniendo problemas de seguramente seguridad alimentaria por supuesto del medio ambiente tenemos que resolver muchos asuntos relacionados con la minería con la desertificación también con por supuesto con el espolio que se está produciendo en la Amazonía somos responsables de eso y ahí es donde hay que aplicar la tecnología la innovación el trabajo la investigación la ciencia y sobre todo los recursos y si los recursos se van dirigiendo a esto y lo contamos porque no hay un proyecto que exista si no está contado es que esto y aquí me pongo como periodista ustedes pueden hacer poner en marcha los proyectos más importantes o más interesantes del mundo pero si no los cuentan no existen no existen y la manera de contarlos insisto desde la humanización desde las personas hay que buscar siempre a los beneficiarios de estas cosas a los creadores de estas historias y por supuesto contar a la sociedad para qué sirve cada cosa estamos en un momento y esto mi compañera Noemi creo que lo va a contar súper bien mucho mejor que yo porque ella sabe más que yo de esto estamos en este mundo de la vacuna ¿no? cuando la sociedad el mundo había hablado tanto de investigación médica como ahora nunca pero sin embargo hablamos sin saber hablamos sin saber entonces lo que hace falta es mucha didáctica y desde ese plano considero que se tiene que aplicar todo lo que tiene que ver con la investigación la tecnología la innovación el emprendimiento para generar empleo para generar futuro para los jóvenes porque bueno y los no tan jóvenes para generar futuro pero yo creo que hay que pensar mucho en una generación que por cierto no sé si lo he dicho en este discurso que les estoy dando que nos encontramos ante la generación de jóvenes más preparada de la historia de latinoamérica no perdamos esa oportunidad y hay un montón de talento y de capacidad para aprovechar para no sé creo que entre todos y me voy a poner así como un poco ñuña pero es como para construir un mundo mejor no sé si están de acuerdo pero creo que por ahí tendría que ir ese tendría que ser el camino pues hay aspectos y elementos coincidentes entre lo que tú has planteado y lo que y lo que comparten con nosotros los y las asistentes a esta jornada tú hablabas de la importancia de contar historia es lo que nos dice Mónica Salvador contar las historias las buenas historias las que construyen presente y futuro mejor y también las tristes y bárbaras para cambiar el sufrimiento de muchas personas tenemos asistentes que nos acompañan de muchos países de Europa de Panamá de Colombia de México de Perú por supuesto y concretamente también muchas personas en Lima donde María Luz Mínez nos dice que por cierto hace un sol radiante que que refleja la esperanza de tiempos mejores que llegarán nos dice y hay muchas preguntas que nos están haciendo llegar ya yo quiero compartir algunas algunas de ellas con vosotros hay también preguntas que más adelante podrá responder Noemí pero Luis García plantea cómo se debe comunicar la innovación desde las entidades estatales desde el gobierno qué oportunidades esta quizá más adelante nos va a hablar Gonzalo Villarán de ella pero ahora mismo también Luis nos ha mandado una larga de preguntas muy interesantes por cierto y una de ellas dice cómo abordar desde las comunicaciones temas claves para el desarrollo de la sociedad como la promoción de la ciencia tecnología e innovación cómo comunicar de forma efectiva temas de ciencia tecnología e innovación para llegar a sensibilizar la audiencia esto tiene mucho que ver justamente con eso que hablábamos de educación de preparar a la sociedad Bueno, si me permites respondo Sí, sí Bueno creo que hay un tema que de pronto no he tocado y me parece bien interesante por la mención que ha hecho nuestro invitado y es que ha mencionado a las empresas creo que no creo que yo no había hablado de las empresas las empresas son fundamentales si las empresas no se implican en esto pues es que pues en fin las empresas son las que tienen los recursos económicos las que generan beneficio las que generan esa parte que debe estar destinada sí o sí a la innovación y a la investigación y a construir ese mundo del que todos hablamos aquí creo que es fundamental hay luego una parte que yo creo que Gonzalo de esto sabrá más que yo que también está la innovación empresarial desde dentro es muy interesante lo que está pasando en ese campo es como esto es un poco más en el macro de la gran empresa de cómo desde dentro también evoluciona y muchas veces eso no se cuenta afuera nadie sabe que eso está pasando y se tienen que tomar medidas súper importantes y drásticas para estar a la altura de los a la altura de los acontecimientos que nos vienen en el mundo pero sí cómo comunicar para sensibilizar humanamente hay que contar las historias de las personas tanto lo bueno como lo malo si hablamos en términos de innovación y emprendimiento o si hablamos en términos de desarrollo que para mí es lo mismo es empleo es futuro es desarrollo es bienestar social yo creo que lo tenemos que contar desde la gente y muchas veces nos pasa y me voy a otros temas que no tienen nada que ver con la innovación y el emprendimiento pero me acuerdo que nosotros hicimos en Colombia otro proyecto que tuvo que ver con la construcción de la paz y nosotros para contar el conflicto y las consecuencias del conflicto armado y de la guerra lo que hicimos fue ir en busca de historias de construcción de paz para que desde la gente ellos nos dijeran cuáles eran sus anhelos para cómo conseguir la paz y de esa manera poder explicar por qué estaban en guerra y a qué se debía esa guerra de 50 años pues con esto ocurre lo mismo si no sensibilizamos si no nos vamos a las personas tanto de cómo les pueden beneficiar las cosas o cómo les pueden perjudicar porque también cuidado no todos los emprendimientos son sanos quiero decir que lo que hay que buscar y por eso yo ahí pongo el énfasis yo creo que durante muchos años en América Latina se ha hablado mucho de emprendimiento a gran escala se llama así pero yo creo que le tenemos que apostar y la pandemia nos deja esta lección la innovación social creo que eso es por donde hay que apuntar creo que ese es el futuro de Perú y de toda la región latinoamericana sin duda Esther Polenrique Wanky Arosemena plantea una pregunta que quizás no es no está relacionada directamente con innovación y emprendimiento pero si de alguna manera aborda un tema que tiene una conexión porque estábamos hablando de lo importante que es que haya profesionales que haya medios de comunicación sensibles a todos estos temas que los difundan que los expliquen que conecten con los intereses de la sociedad decíamos al principio de la jornada y él plantea una pregunta dice ¿cuál es tu análisis acerca del futuro del periodismo teniendo como enfoque el comportamiento e intereses de la audiencia y la monetización del contenido digital? Es decir ¿cómo contar todos estos temas tan interesantes y al mismo tiempo conseguir que llegue a amplias audiencias y que estos medios tan interesados en abordar temas tan fundamentales puedan salir adelante y sobrevivir? Bueno pues vamos a ver estos días de atrás pensando en este foro conversé con uno de los integrantes del equipo con el que yo preparé y monté Colombia IN seguro que está entre el público si estás Gabo saluda y me decía algo importante ¿no? sobre cómo ha sido esta evolución ahora la gente ahora con tanta con tanta información con tanto lío con tanta esto es como una pisonadora la información te viene de todos los lados lo que la gente quiere y empieza a pedir es dice yo quiero estar bien informado porque porque hay mucha desinformación y para estar bien informado las cosas se tienen que contar desde la profundidad y yo por eso creo que este periodismo si la pregunta es hacia qué periodismo apuntamos yo pienso hacia qué periodismo debemos apuntar que es hacia un periodismo de más profundidad no quita que la noticia del día hoy la noticia del día del mundo la noticia del mundo es la muerte de Maradona o sea no podemos negar realidades absolutas hoy el mundo está contando este suceso y da igual que viva en China que en Buenos Aires que en el barrio la boca es que me da lo mismo un barrio de Pekín hoy que un barrio de Buenos Aires imaginaron la globalización hasta dónde ha llegado pero quitando dando este este aspecto de lo que nosotros llamamos el breaking news o la noticia del día lo que la gente quiere es un periodismo más reposado está demostrado además que las páginas las web los medios digitales antes era cambiar renovar 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 las páginas web y cada vez más información mucha información que varía y se mueve rápido ahora no ahora se tiende a depositarlas y tenerlas más tiempo en sus portadas y en sus espacios para que los ciudadanos tengan más tiempo para digerir las informaciones y eso bueno pues nada ahí tenemos periódicos como New York Times que lo hace quiero decir que esto no lo he inventado yo ni estoy descubriendo yo creo que si queremos estar bien informados lo demanda yo creo que hay una demanda de estar bien informados y eso nos obliga a hacer un periodismo en profundidad un periodismo bien hecho un periodismo de buenas fuentes un periodismo más humano sin lugar a dudas muy importante esa reflexión que haces esa aportación porque entre las personas que están siguiendo la audiencia hay una gran 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 cantidad de comunicadores de emprendedores que tienen sitios web dedicados justamente a la información relacionada con la tecnología la innovación y la ciencia muchas gracias vamos a seguir hablando un poco más adelante de todos estos temas también te vamos a pedir que te sumes luego al coloquio en la parte más avanzada de la jornada y vamos ahora a dar paso a la ponencia de Noemi Gómez Noemi es periodista de la agencia EFE especializada en información científica y de tecnología y ella nos va a compartir su valiosa experiencia para saber cómo los profesionales de la comunicación podemos impulsar con mucho más efectividad los temas relacionados justamente con esto con ciencia tecnología innovación y emprendimiento y finalmente la idea es que tenga la mayor difusión social posible por favor Noemi estamos escuchando hola buenos días para ustedes buenas tardes aquí desde Madrid espero que estén todos bien con estos tiempos tan raro no les haya robado un cachito de vida y y bueno definitiva que estén todos bien a ver todo lo que ha contado Esther toda esa maravillosa iniciativa que ojalá se pudiera poner en marcha en muchos sitios porque la verdad que las cifras y las cosas que contaron son impresionantes nada de eso sería posible nada de innovación y emprendimiento es posible si no existe una investigación básica detrás una investigación de laboratorio y eso es justamente lo que contamos desde el departamento de ciencia de la agencia EFE entonces a mí me gustaría contarles que la investigación básica es muy importante para para cambiar no solamente el modelo productivo de un país porque luego puede desembocar en una innovación es decir esa traslación del conocimiento sino porque es muy importante también crear referentes vale y porque hay historias apasionantes es decir la investigación básica está detrás de la innovación y el emprendimiento entonces hay que contarla y hay que contarla por dos cosas primero porque las historias son igual de apasionantes que contar el final y porque también es muy importante crear referentes y por qué porque cada vez necesitamos más gente estudiando matemáticas y ciencia porque no sé lo que pasará en otros países pero me imagino que lo mismo que España que hay déficit creo que los medios públicos tienen un papel muy importante ahí porque tenemos que atraer a las niñas a que estudien carreras STEM y porque al final creo que una democracia se hace fuerte si se hace crítica por lo tanto cuanto más lectores instruidos tengamos más críticas serán las democracias por lo tanto mejor nos irá todo bueno una vez dicho esto yo les voy a contar cómo trabajamos primero quiero defender que para hacer un periodismo de este tipo se necesitan periodistas especializados no necesariamente no necesariamente tienes que ser científico científica pero sí tienes que centrarte solamente en eso porque es imposible hacer una información de este tipo si te dedicas a un montón de cosas también quiero reivindicar que no es periodismo de segunda yo he tenido que pasar por comentarios yo me he dedicado muchos años a la política he hecho muchos o sea distintos tipos de información he pasado por delegaciones he hecho muchas cosas y les aseguro que no es periodismo de segunda es otro tipo de periodismo no tiene nada que ver con la política no tiene nada que ver con el periodismo deportivo por ejemplo pero no es periodismo de segunda entonces esto yo creo que además se ha demostrado con creces con la pandemia es que necesitamos periodistas especializados que cuenten estas historias y luego además es que se interesa la opinión pública y es que se publica muy bien en EFE y ahí reivindico el potencial que decía Ester que tiene la agencia EFE cada vez que publica una cosa y cada vez que mandamos una cosa al servicio nacional y al servicio internacional como medio público tenemos ese papel de contar las historias pero es que además publicamos muy bien porque interesan si no no se publicarían entonces ahora les voy a les voy a contar bueno antes quería hacer un paréntesis porque había una persona que preguntaba igual que digo que el periodismo especializado es necesario para poder contar historias científicas tecnológicas había una persona que se llama Luis García que preguntaba cómo las instituciones también pueden contar este tipo de cosas invirtiendo porque una institución mi experiencia es que tanto una institución como una empresa creen que la comunicación la sabe hacer todo el mundo y es mentira la comunicación la saben hacer los comunicadores y hay que invertir en gabinetes de comunicación tú no puedes pretender llegar a los medios de comunicación y que el primero que pase por ahí haga una nota de prensa o haga un vídeo porque no está bien hecho y porque no se hacen las cosas así entonces si eres un medio público creo que estás obligado a contar las historias que se hacen en tu instituto porque recibes dinero público es que creo que debía de ser parte de lo que se firme es decir tú recibes una ayuda y deberías de estar obligado a contarla y si eres una empresa como decía Esther es que te conviene contar la historia si no se cuenta el proyecto es como si el proyecto no existiera y para eso son necesarios los gabinetes de comunicación y de la otra parte la prensa especializada bueno esa por lo menos es mi opinión ahora les digo más o menos como trabajamos para que luego ustedes me pregunten lo que quieran porque tampoco me quiero enrollar mucho como ha dicho Manuel nosotros en el departamento somos cuatro personas y sobre todo hacemos información científica y una parte de la tecnología no hacemos esa parte de tecnología de ha salido el último iPhone o Samsung ha sacado no sé qué no, ese tipo de información nosotros por lo menos no la hacemos eso se hace desde economía en la agencia F cada uno puede dividir las tareas como quiera nosotros la tenemos dividida así nosotros hacemos la tecnología también un poco más básica es decir la robótica que puede ser la robótica por la salud por ejemplo hemos escrito un montón de temas en la pandemia del papel de los robots de la ética protección de datos ciberseguridad hacemos esa parte tecnológica pero sobre todo hacemos ciencia y hacemos tanto paleontología astrofísica bioquímica o lo que surja entonces nuestra base para poder estar informados de lo que pasa es una plataforma que se llama Eureka Alert que es de la asociación americana para el desarrollo de la ciencia entonces ahí ustedes saben que cuando una persona investiga para que su descubrimiento sea un descubrimiento como tal lo tiene que publicar de eso podemos hablar porque ahora por ejemplo los resultados de la vacuna en fase 3 no se están publicando y no se están volviendo locos pero bueno tiene que publicarlo en una revista científica porque las revistas científicas aceptan los trabajos y luego los revisan que es lo que llaman revisión por pares es decir hay un equipo científico por un lado y otro equipo científico por el otro que no han estado inmiscuidos en ese trabajo pero saben mucho de la materia que examinan lo que ese grupo de investigación dice que ha descubierto por eso es importante publicar en las revistas científicas que ustedes habrán oído en Nature Cell Science todas estas conocerán entonces nosotros tenemos una plataforma donde las revistas van colgando las cosas que van a salir publicadas en los próximos días porque todo esto funciona con embargos mundiales Science publica los jueves a las 8 de la tarde hora de Madrid y esto es así y punto a no ser que ellos digan que adelantan un embargo tú no puedes sacar un embargo antes entonces nosotros nosotros tenemos un tiempo para ir preparándolo entonces si nos interesa el tema hablamos con un investigador o investigadora inmiscuido o si tenemos dudas podemos preguntar si es importante o no es importante eso es básicamente nuestro sistema de trabajo ¿vale? luego lo más difícil es la cantidad de información que nos llega eso es lo más difícil para nosotros el poder elegir porque hay tanto 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 yo que llevo ya 10 años en esto se ha multiplicado que no sabría decir por cuánto o sea la cantidad de revistas científicas que hay es verdad que unas más y otras menos importantes más menos impacto ¿no? es tan la cantidad que a veces o sea a veces tardamos más en decidir qué dar que en ponernos bueno estoy exagerando un poco pero me entienden ¿no? a veces es más complicado saber qué dar que ponerse que ponerse a ello entonces lo lo más difícil y lo más bonito al final es traducir aquello que está en términos científicos que entienden ellos en un lenguaje al que podamos llegar a la mayoría de la gente eso es lo más difícil pero es lo más bonito de nuestro trabajo luego yo creo que el rigor no está reñido con el periodismo es decir a veces también nosotros tenemos como que negociar con el científico con la científica de que somos capaces de contar las cosas esas tan difíciles que ellos hacen para un público generalista entonces insisto esa es la parte más difícil pero la más bonita de nuestro trabajo luego también quería dejar una idea luego ya si eso me preguntan porque si no así me lío me voy contando y no yo creo que es más bonito que vayan preguntando es que no es lo mismo divulgar que informar es decir los medios de comunicación hacemos periodismo informamos lo que para un investigador puede ser la caña para mí a lo mejor no lo es porque no le veo el punto periodístico y eso hay que diferenciarlo un científico debe divulgar yo tengo la obligación de informar que son dos cosas distintas digo creo que esto es bueno tenerlo presente porque nosotros tenemos un filtro diferente igual que contamos historias políticas de una manera y contamos el deporte de una manera la ciencia también la contamos de una manera que es con criterio periodístico nos podemos equivocar o no pero ese es el criterio dime Manuel si me permites Noemi justamente al hilo de esta reflexión que estás haciendo este comentario tuyo que crees tú que tenemos que hacer los periodistas para que la información relacionada con innovación entendimiento ciencia tecnología deje de estar al alcance solamente de una élite y acceda todo el mundo pueda acceder a ella porque estás haciendo una diferencia muy interesante entre importantísima diría yo entre la divulgación científica y la información es eso justamente cuando algo que hacen los científicos pasa de ser un trabajo que se divulga a convertirse en una información es eso lo que tenemos que hacer para que deje de ser estar al alcance solamente de la élite científica a ver yo creo que sí claro yo creo que hay que diferenciar ellos publican sus cosas sesudas y complicadísimas en sus revistas ¿vale? entonces los periodistas lo que tenemos que hacer es intentar traducirlas para un público generalista entonces yo creo que lo que hay que hacerse es con una buena agenda de gente que sea capaz de contarte las cosas bien porque además no todo el mundo está preparado para divulgar o para contar las cosas bien y a veces ni quiere sí también y que quiere claro cada vez hay más por ejemplo el mundo anglosajón está muy acostumbrado a contar las historias tienen por lo menos comparado con España nos llevan años de años de ventaja pero yo creo que en España cada vez hay más buenos divulgadores y más yo la verdad que he conocido y sigo conociendo a gente maravillosa con una paciencia y unas ganas de explicar las cosas brutales entonces también está en el oficio del periodista saber a quién acudir tienes que acudir a alguien que firme el paper claro pero a lo mejor también tienes que acudir a alguien que tú ya lo tienes como científico científica de cabecera para preguntarle oye mira estoy viendo esto y realmente tú crees que es importante ya tengo que dedicar a esto a lo mejor dos días porque hasta que yo entienda los neutrinos del sol por ejemplo tengo que estar dos días dándole digo tú crees que entonces tú también tienes que hacerte una buena agenda insisto de gente con la que tengas confianza y que y que puedas comparar si lo que vas a hacer merece la pena o no merece la pena y luego a quien manda los medios de comunicación para llegar al gran público lo que hay que poner las ciencias en las portadas porque si no la pones en las portadas pues no se va a leer igual y la pandemia nos ha demostrado que la ciencia interesa porque de repente está en todas las portadas en los periódicos nunca he visto tanta pestaña de ciencia en los periódicos como ahora por eso yo creo que también eh eh bueno esto que está pasando en la pandemia o sea mi ilusión es que siguiera porque además para mi trabajo para mi trabajo es beneficioso y aparte porque me gusta ojalá siguiera esta fiebre por la ciencia que ahora mismo parece que hay en los medios de comunicación pero insisto se necesita gente especializada por ejemplo en temas de salud una de las cosas que vas aprendiendo a medida que te metes en esto eh es que no hay que levantar falsas expectativas eso es una cosa que que desde el principio nosotros por ejemplo cuando hay un descubrimiento importante que se hace en ratones porque casi todo lo que los descubrimientos son en ratones líneas celulares ¿no? el laboratorio cuando es muy importante nosotros subimos por ejemplo muy arriba que está hecho en ratones porque no queremos levantar falsas expectativas porque los centros de investigación nos dicen a veces que es que a ellos les llaman para decir un enfermo es con un cáncer determinado imagínate que está pendiente de que le llegue la solución claro a la gente hay que contarle que la solución igual le tarda 20 años o sea hay que contar las cosas bien entonces por eso digo la importancia de tener periodistas especializados porque si no te sabes esto el riesgo que corres por ejemplo con los temas de salud es levantar falsas expectativas Oye Noemí ¿tú crees que los ciudadanos con esto de la pandemia han tomado una mayor conciencia de lo que representa para la humanidad los avances en materia de ciencia y tecnología? A ver me gustaría pensar que sí Manuel no te puedo decir yo creo que sí porque la verdad que no tengo los datos me gustaría pensar que sí yo te digo por lo menos lo que está pasando en España tú las encuestas que se hacen la gente siente interés por este tipo por este tipo de temas y al final si la población se interesa por este tipo de temas los políticos se interesarán por este tipo de temas que al final son los que tienen que invertir en IMAGD ¿no? Entonces yo quiero pensar que sí a mí me gustaría saber dentro de unos meses a ver quién es el atrevido que reduciría los recursos en investigación y en desarrollo o sea yo creo que no yo creo que eso por lo menos durante un tiempo lo vamos a tener superado ¿que va a durar? no lo sé no lo sé quiero pensar que sí quiero pensar que sí que va a ser duradero en el tiempo pero es que hay que esperar todavía pero yo creo que es como una como una madeja ¿no? es decir si la población lee y exige los políticos reaccionan si los periodistas lo cuentan la población lo lee y los políticos lo leen y reacciona o sea que al final es un círculo que espero que no se rompa porque porque sí porque creo que es necesario además Hay una pregunta muy interesante todas por supuesto pero hay una que va dirigida justamente al medio y a la parte central medular de lo que estamos hablando es de Michael Velázquez de Real dice qué elemento importante se debe tomar en cuenta para que los temas de índole científica tengan atractivo periodístico esto es fundamental porque se puede hacer una muy buena labor científica por supuesto y también por parte de los periodistas pero si finalmente se rompe la cadena al final y no llega a la comunidad a los ciudadanos pues es no hemos hecho todo el trabajo de una manera completa pues mira yo te diría que hay una cosa básica que es lo que puede pasar a lo mejor en otro tipo de información ¿no? tienes que titular bien un buen titular al final atrae en el caso de los temas científicos yo creo que no hay que entrar en demasiadas cosas técnicas pero en algunas sí porque si no no sería científico ¿vale? entonces yo lo que creo es que hay que intentar explicar todo aquello que estás poniendo es decir una máxima del periodismo que yo creo que se puede extender a todas las las ramas ¿no? porque yo por ejemplo a veces recibo notas y digo ¿de verdad la persona que ha escrito esto ha entendido algo de lo que me están mandando? digo es imposible es decir una máxima es si no lo entiendes no lo pongas ya está esa es para mí la máxima y si tienes dudas pregunta entonces yo creo que tiene que estar es un periodismo como muy como muy desmenuzadito hay que contarlo bien y hay que ponerle cariño yo creo no es un periodismo declarativo no es uno dice y la oposición le contesta y el demás le vuelve a replicar no eso cuesta hacerlo hay que sentarse hay que tener paciencia entonces hay que ponerle cariño yo siempre digo amor hay que ponerle amor a las crónicas hay que ponerle amor y si les pones amor te sale un buen titular y te sale una buena historia yo creo que eso eh Luis García que nos ha enviado como decía antes una larga nómina de preguntas a través de ellas muy interesantes eh pregunta plantea una cuestión interesante dice ¿cuál debe ser el perfil que debe tener un comunicador que pretenda hacer de la innovación su fuente? tú antes algo has apuntado ya diciendo eh ser periodista dedicado a la información eh ciencia y tecnología no es cualquier cosa no es por supuesto periodismo de segunda yo me atrevería a decir que eh más bien es periodismo de primera pero de primera especial porque hay que hacer eh hay que informarse mucho hay que prepararse mucho ¿qué nos puedes contar al respecto? y así respondiendo también a la a lo que nos plantea Luis García pero él dice o sea yo creo que se refiere más a la parte del comunicador de la de la otra parte o al periodista o sea el periodista yo lo veo especializado y y el amor que que hemos dicho que hay que dedicarle ¿no? yo creo que de la otra parte un poco lo que decía antes ¿no? yo creo que eh todas aquellas investigaciones eh que en Europa algunas ya son obligatorias lo que comentaba que reciben dinero público yo creo que los investigadores deben de estar obligados a contarlo a la población porque es su dinero ¿no? y los centros de científicos yo por ejemplo aquí en España los que mejor funcionan son aquellos que tienen integrados tanto científicos como periodistas dentro del gabinete de comunicación eso para mí es como el ideal porque el periodista te lo sabe mirar de una manera con una agenda muy concreta sabe las necesidades sabe que en una tele lo tienes que contar lo que yo cuento en 700 palabras la investigadora tiene que ser capaz de contarlo en un minuto o sea ese tipo de cosas las sabe el periodista y luego el científico tiene la otra parte la de que tú no te pases de la raya y a lo mejor no simplifiques cosas que no se puede simplificar para mí ese sería el ideal en un gabinete de comunicación también es verdad que en algunos hay científicos que han hecho algún máster en comunicación científica y lo hacen bastante bien son capaces de hacer notas de prensa que a lo mejor requieren una lectura pausada más lenta pero que se entienden perfectamente en donde no hay gabinetes de comunicación el proyecto no llega es que si tú tienes un montón de gente haciendo cosas increíbles pero no tienes a un departamento que sirva de intermediario para llegar a los periodistas no sirve eso no quiere decir que yo siempre vaya a llamar al gabinete porque luego tengo mis fuentes y las llamo directamente pero yo creo que es fundamental por lo que hablábamos antes porque no todo el mundo sabe comunicar Noemí hay una pregunta de María Luz Nines que está condicionada por los acontecimientos o sea por los procesos y la situación que estamos viviendo dice en esta coyuntura de COVID contar historias de innovación tecnología emprendimiento u otras para colocarlas en la agenda mediática deben estar vinculadas a la pandemia entonces que más puede interesar a un periodista es interesante esto que plantea porque efectivamente sobre todo los primeros meses ya no la información de ciencia y tecnología sino yo me atrevería incluso a afirmar que la información en general estaba muy voy a utilizar una palabra que no existe pandemizada sí yo creo que seguimos un poco igual ahora es difícil bueno yo creo que ahora la gente empieza a querer otro tipo de temas o sea yo te digo por ejemplo en la sección el otro día con el agua en la luna casi nos peleamos a ver quién lo hacía porque teníamos todos unas ganas de contar algo diferente a la COVID o sea no podíamos más y luego en la luna más todavía o sea era mejor yo yo por favor yo y no sé la semana pasada la verdad que fue una desgracia pero cuando España perdió el satélite de ese en el cohete que no sabemos dónde está pues era como otra historia algo diferente sí sigue estando pandemizado aunque la palabra no exista sigue estándolo ahora bien antes de esto por mi experiencia las cosas de paleontología y de astrofísica interesan muy bien mucho mucho nosotros las vendemos muy bien y además es que encima en España hay buenos institutos de astrofísica y de paleontología tenemos a unos cuantos top conocidos mundialmente y también en astrofísica que colaboran con con un montón de institutos de América en general y entonces publicamos bien eso esos dos esos dos temas interesan mucho mucho y además si ves los periódicos es un tema habitual sobre todo la astrofísica y la paleontología Luis García plantea algo lo que antes Esther hizo mención cuando insistía en la importancia de que los contenidos de Colombia ahí eran multimedia eran muy visuales había mucho video para explicar qué consistían todos esos proyectos él dice qué formatos periodísticos atraen más a los medios para lograr que se difundan los temas de innovación no solamente qué contar sino como dice la jornada de periodismo e innovación que estamos desarrollando qué contar y cómo contarlo lo que decía Esther antes es que lo comparto completamente es que además en la era en la que estamos viviendo lo que lleva imagen es que además son temas que tú imagínate si tú estás contando que un grupo de investigadores ha hecho unas pruebas de carbono 14 en un hueso de no sé qué pues la gente lo quiere ver con una foto o si estás hablando de la nebulosa de no sé qué pues que la gente quiere ver esa foto entonces imagen sí imagen imagen y texto claro una buena historia acompañada de una imagen sí para mí con fotos sí el vídeo es más complicado en ciencia el vídeo el vídeo es más más complicado porque además normalmente para el periodista son temas que si no te ceden las imágenes son muy difícil es muy difícil llegar a ellas porque estás hablando de algo de astrofísica por ejemplo si la NASA o la Agencia Espacial Europea no te da la foto una foto de una estrella o de eso no lo tiene cualquiera entonces son normalmente imágenes cedidas los vídeos son más difíciles de hacer hay algún centro que está empezando poco a poco pero yo creo que en ciencia hay retraso yo veo que no hay que las informaciones van a campañas de imagen pero no de vídeo y la verdad que estaría muy bien también que estuvieran a conveniadas de vídeo Noamit Dime yo creo que son conscientes los periodistas del impacto que tienen en el mundo y y la tecnología digital esta sociedad en realidad esta nueva economía realmente le hemos tomado la medida a lo que está sucediendo pero de toda esta parte tecnológica que estamos sufriendo o no sufriendo todos bueno ahí no soy tan experta pero yo creo pero fíjate que yo creo que no que todavía no nos hemos dado cuenta del mogollón que tenemos sobre todo por ejemplo ahora con la pandemia ha usado tecnología hasta el que no la utilizaba antes entonces yo creo que se está multiplicando y todavía no somos muy conscientes no a mi parecen interesantes los estudios que hay de de la juventud de como el otro día hablábamos que vimos uno que era como la antes la juventud engañaba a los padres para poder salir ahora empiezan a decir los psicólogos que engañan a los padres para poder quedarse en casa y estar con la tablet o estar con la con el móvil ¿sabes? yo creo que todavía no somos conscientes de 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 todo lo que supone ahora estoy hablando de lo malo pero de lo bueno hay muchísimas cosas buenas para la ciencia por ejemplo y para la salud todo lo que tiene que ver con big data y todo lo que tiene que ver con supercomputación eso está siendo un cambio radical un salto un salto imagínate antes para hacer una cosa como se ponía en comunicación el mundo completo ahora con la informática y con los datos de moléculas de miles y miles por ejemplo de moléculas todo el mundo tiene acceso a ellas por ejemplo o en la parte de astrofísica los datos que se vayan descargando de un satélite que estén en abierto a toda la comunidad científica esos son pasos de gigante y eso es gracias a la tecnología entonces no sé no sé yo creo que hay no sé si del todo somos conscientes porque a mí pero insisto yo esto tampoco sé me da a veces la sensación de que esto va mucho más rápido que nosotros entonces no somos capaces pues de de amasarlo ¿sabes? de saber cómo está pasando si todo lleva un ritmo tan acelerado quizás va a ser un poquito complicado responder a la pregunta de Gloria Román porque ella plantea ¿qué periodismo especializado creen que los próximos dos a cuatro años estarán siendo más sonados más latentes? ¿estamos en disposición de considerar responder a eso? o sea si el periodismo por ejemplo de ciencia, tecnología, innovación va a poder por fin tener la relevancia que se merece el científico ¿seguro? o sea un lugar bueno ya no sé si es que me encantaría o que es que lo veo claro pero yo creo que sí que lo que me gustaría es que que esté para quedarse yo creo que cada vez más gente está entendiendo yo creo que Esther lo decía antes ¿no? que hay que invertir en ciencia para que esto cambie o en innovación vamos para que el modelo productivo cambie por ejemplo para que España no solamente se sostenga del turismo por ejemplo ¿no? porque las crisis al final cuando uno padece una crisis cuanto más sistema de conocimiento tenga mejor y yo creo que si hay inversión habrá más historias que contar porque habrá más proyectos que contar entonces fíjate que yo creo que el periodismo científico podría estar ahí en un buen lugar ahora los editores tienen editoras de prensa tienen que creérselo no solamente los periodistas los que mandan las que mandan los que invierten tienen que creerse es decir que vaya más allá de la pandemia igual que hay gente que está diciendo que la inversión en ciencia sea duradera el periodismo científico tiene que ser duradero y para eso necesitamos el apoyo de quien manda que no es una moda yo creo que debería quedarse y yo apostaría por porque el otro más o menos está ¿no? yo creo que más o menos está pero este yo creo que sí que interesa no sé yo sí yo creo que interesa que la población interesa Sí Pues muchas gracias Noemí te comento igual que antes le decía a Esther que vamos a más adelante a seguir con preguntas en diálogo en un coloquio más abierto y vamos ahora a dar paso a la intervención de Gonzalo Villarán él es el jefe de la comunidad de desarrollo y gestión del conocimiento de Innovate Perú y Gonzalo nos va a lo pedimos que nos hable de los planes y los proyectos que tiene el programa nacional de innovación para la competitividad y la productividad es eso Innovate Perú para el próximo año 2021 por favor Gonzalo parece que tenemos un pequeño problema justamente con con el la conexión bueno estábamos diciendo que la participación del sector público en el impulso y desarrollo de los temas relacionados con la innovación la tecnología el emprendimiento es fundamental de hecho hay algunas de las cuestiones del público que van dirigidas justamente a eso y Perú es un país que se ha caracterizado por tener un especial interés en impulsar el emprendimiento Gonzalo parece que tiene un pequeño problema con la conexión pero en breves en breves instantes vamos a poder contar con su opinión decía que efectivamente Perú es un país que se ha caracterizado en los últimos años especialmente por desarrollar una un interés y una apuesta desde los organismos públicos pero también como pone de manifiesto el hecho de que muchos de los que están siguiendo esta jornada sobre periodismo innovación son profesionales de la comunicación estudiantes periodistas emprendedores que tienen un gran interés que han hecho una fuerte apuesta por estos temas es ese perfil que está teniendo Perú igual que otros países de la región lo que convierte los temas de innovación y emprendimiento en una clave fundamental para el desarrollo del país antes comentaba Esther que Perú es un país que tiene un altísimo grado de economía informal estamos hablando de un 70 un 80% de la de la mano de obra es es informal en un escenario económico y social tan complicado impulsar la el emprendimiento y la innovación constituyen ya no una opción sino incluso diría que una obligación y es por eso que esta jornada sobre periodismo e innovación que estamos desarrollando junto con el Banco Interamericano de Desarrollo adquiere una especial importancia vamos a ver si conseguimos tener la conexión de Gonzalo Villará justamente estos temas de tecnología a veces tienen vivimos en una sociedad tan 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 sumamente dependiente de la tecnología que una interrupción en la comunicación a veces se convierte en un verdadero problema hemos hecho a lo largo de los últimos meses una traslación todos los profesionales vinculados con la comunicación vinculados con el periodismo con la investigación hemos hecho una traslación a una forma de trabajar y de operar muy dependiente justamente de la tecnología eso tiene también a veces sus servidumbres todos hemos tenido que orientar nuestro trabajo para desarrollarlo desde muchas veces desde casa etcétera etcétera y ahí la la vinculación y la como decía antes la dependencia de las de los aspectos técnicos se ha hecho ya vital efectivamente bueno pues está poniéndose de manifiesto en este momento que Gonzalo parece que tiene algún problemilla para afectarse así que vamos a seguir adelante mientras tanto con alguna de las preguntas que están planteando la la los asistentes jorge díez canseco dice la caída de los medios impresos hablando de periodismo y de toda esta transformación él dice la caída de los medios impresos nos ha impuesto un nuevo reto cuáles son los medios más recomendables para lograr una audiencia interesada en innovación y tecnología dejo esta pregunta abierta para que estén cualquiera de vosotras dos la responda en tanto en cuanto tenemos la posibilidad de retomar la conexión con Gonzalo no sí le doy y luego vale le doy yo los medios los medios efectivos es decir gente dedicada a esto lo que hemos hablado al principio gente dedicada solo a esto no a mil cosas y que el último que llega a una redacción sea el que se dedique a las cosas de ciencia eso es fundamental y luego una persona que se lo crea para que en las reuniones con los jefes lo ponga en agenda es decir que le dé la importancia que tiene para que en esas reuniones que hay en los medios de comunicación de que se haya aportado o que no se haya aportado bueno como cada uno se organice pues tenga tenga fuerza para mí eso Francesca Milagros Villanueva plantea una pregunta relacionada con los profesionales de la comunicación dice es importante que los periodistas que toquen temas científicos lleven cursos de especialización respecto a estos temas antes antes tú apuntabas que es necesario es importante es vital no en mí que los periodistas se dedican a ciencia y tecnología tengan una muy buena formación ¿no? para no mirar eh eh con una cierta despreciencia y a veces hasta desprecio a este tipo de información Pues lo que plantea Francesca la verdad que es muy interesante a ver una cosa es lo que sería el mundo ideal y otra cosa es luego lo que lo que pasa por la voragine del día a día a mí lo que me gustaría es decir a mí me encantaría de vez en cuando recibir algún curso más técnico en el que pudiera hablar con gente de esa de esa rama y le pudiera hacer abiertamente un montón de preguntas y un montón de de dudas que a lo mejor diariamente podemos tener lo que pasa que también es verdad que hay infinidad de temas entonces ¿qué optas? por la astrofísica la paleontología la arqueología la bioquímica es importante no podríamos ser especialistas en todo es que es inviable pero vamos a la respuesta que o sea la pregunta que hace esta persona sí o sea a mí me encantaría ¿los hay? no muy pocos muy muy pocos muchas gracias bueno ahora ya por fin tenemos de nuevo con nosotros a Gonzalo Villarán les contaba que es el jefe de la unidad de desarrollo y gestión del conocimiento de Innovate Perú y él nos va vamos a pedir que nos explique que nos cuente cuáles son los planes y los proyectos que tiene el programa nacional de innovación para la competitividad y productividad para el año que viene este año se aproxima ya y que va a ser tan decisivo para superar las dificultades que el difícil 2020 nos está dejando muchas gracias Manuel muchas gracias Esther y Noemí por sus presentaciones por sus charlas es un gusto para mí poder estar acá compartiendo con ustedes efectivamente un poco digamos el objetivo de mi presentación de mi charla es poder contarle a todo el público que entiendo que es mayor mayoritariamente digamos periodistas tanto de Perú como de la región y de Europa un poco qué es Innovate Perú qué es lo que hacemos y qué planes tenemos efectivamente como comentaste así que si me permiten voy a poder compartir brevemente un PPT para poder este con esto me parece Gonzalo que vamos a tener que echar mano de alguna alguna maña para poder desarrollar el contenido de este PPT porque teníamos que haberlo cargado esos son los requisitos de la plataforma que manejamos tenemos que haberlo cargado brevemente en la plataforma pero si eres tan amable no lo puedes ir contando a medida que que lo que lo lo realizas ahí en tu equipo perfecto sí 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 claro que sí bueno un poco quería contarles sobre Innovate Perú Innovate Perú es la agencia digamos es un programa del Ministerio de la Producción que justamente tiene como objetivos promover la incorporación de tecnología en las empresas promover el emprendimiento innovador y promover justamente la incorporación de innovación en los procesos productivos de las empresas para que puedan ganar productividad ¿no? un poco mi presentación empezaba se las voy a ir contando porque me parece que es importante con una foto de la selección peruana ¿no? y esta foto decía digamos que hemos vuelto al mundial en el 2018 después de 40 años lo que fue en Perú un suceso nacional que generó mucha expectativa y fue efectivamente un evento que tuvo una cobertura de medios impresionante ¿no? pero digamos y esto nos alegró mucho subió el ánimo nacional de manera importante esto se hablaba por todos lados digamos y no solo en este momento sino es una conversación recurrente en los peruanos el tema del fútbol pero sin embargo hay un mundial en el que nunca hemos estado que es el mundial de la innovación digamos y ni siquiera estamos en segunda división porque justamente tenía una lámina donde mostraba los 32 países que están en el mundial de la innovación luego venían otros 32 países que digamos están en la liga B de la innovación y recién en la tercera lámina donde estaban los terceros 32 países aparece Perú digamos ¿no? entonces esto es importante esta analogía es importante para poder entender que estar en el mundial de la innovación ¿no? como bien comentaba Noemí y Esther trae como consecuencia digamos de los procesos la mejora de la productividad y todo esto repercute finalmente en un bienestar social digamos ¿no? de la gente entonces qué importante sería poder digamos estar en este mundial y qué importante sería que los peruanos y la comunidad tenga conciencia y apunte a poder estar en este mundial que traería digamos unas consecuencias importantes para mejorar la calidad de vida y poder cerrar estas brechas sociales que en cierta parte la pandemia nos han mostrado ¿no? entonces este me parece muy importante las cosas que se han tratado ahora lo que nos ha contado Esther lo que nos ha contado Noemí resalto de las palabras de Esther por ejemplo el hecho de que detrás de cada innovación hay un innovador ¿no? hay una persona que ha tenido ciertas características en su vida en su trabajo ¿no? que le han hecho poder llegar a esta innovación ¿no? entonces eso es una historia que se debe resaltar y creo que coincido también mucho en eso que mucho cuando se habla de la innovación se habla del producto se habla de la economía del impacto económico que trae para la empresa pero muy poco se habla del innovador que hay detrás de todo esto ¿no? y que ha ecuacionado todo eso y que y que tiene una historia de vida muchas veces impresionante digamos ¿no? entonces este bueno con esto comentarles que que desde Innovate Perú somos una agencia joven tenemos poco menos de trece años de vida partimos en el dos mil siete ¿no? desde el dos mil siete hemos podido financiar eh alrededor de eh cuatro mil proyectos cuatro mil cien proyectos de innovación ¿no? tanto de innovación de emprendimiento de desarrollo tecnológico de emisiones tecnológicas de guías tecnológicas estos cuatro mil cien proyectos eh han llegado a movilizar a diez mil seiscientas entidades eh del ecosistema ¿no? que han participado directa o indirectamente de estos proyectos y a más de cuarenta mil personas ¿no? que han participado también de forma indirecta en 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 los proyectos entonces eh tenemos como que cuatro líneas claves de financiamiento que son los proyectos de innovación donde financiamos todo tipo de innovaciones de proceso servicio producto método de comercialización ¿no? con formas de organización tenemos la línea de emprendimiento que está brandeada con con la marca de esta desarrollo y la línea de ecosistemas digamos ¿no? y tenemos financiamientos eh para todo tipo de empresas ¿no? desde micro hasta las más grandes para personas naturales para instituciones del ecosistema donde fortalecemos sus capacidades eh entonces digamos invitarlos en general al público en general y al público que ahora nos acompaña a poder también conocer y difundir estas oportunidades de financiamiento que son fondos no retornables es importante comentarlo digamos no son no es un son grandes no es un préstamo sino es un incentivo que da el equipo para poder justamente promover y difundir estos temas eh para que las empresas puedan incorporar innovación ¿no? y poder ser más competitivas más productivas ¿no? un poco también contarles desde INNOVAT hemos sumado a los esfuerzos del gobierno para poder combatir la pandemia eh a los 15 días que se decretó el estado de emergencia en Perú que fue a finales de marzo sacamos una iniciativa llamada el reto INNOVACOVID ¿no? eh donde eh tuvimos dos categorías de de concursos digamos ¿no? un concurso orientado a prototipos tecnológicos que estén en la etapa final del desarrollo y que apunten digamos a a poder eh combatir los índices de la pandemia ¿no? donde donde recibimos eh eh prototipos interesantes finalmente financiamos once proyectos ¿no? que tienen que ver con eh respiradores con pruebas rápidas eh con sistemas de telesalud con sistemas de teletrabajo con monitoreos eh que ya digamos muchos de ellos están en el mercado algunos de ellos están terminándose y van a salir al mercado prontamente también y tuvimos también una categoría muy interesante de proyectos comunicativos innovadores ¿no? porque digamos aparte de estas soluciones que iban un poco a a a a a a los temas sanitarios eh estaba también la problemática de que no se está llegando con una comunicación efectiva a la población digamos ¿no? y esto lo demostraba este porque digamos aparte a pesar de las medidas de afinamiento y todo eh no no uno que la la población mayoritariamente no hacía mucho caso ¿no? y dos como que no tomaban conciencia de la importancia de eh digamos de la importancia y los peligros ¿no? que que traía la pandemia consigo así es que en estos proyectos comunicativos recibimos eh proyectos realmente muy creativos ¿no? de historietas de cómics de radionovelas de cuentos ¿no? eh inclusive en lenguajes eh en distintos lenguajes tenemos eh originarios que tenemos en el país ¿no? eh y los cuales muchos de ellos ya están ya están difundiéndose por medios y otros vamos estamos preparando unos paquetes comunicativos para poder darlos a los gobiernos regionales y que estos a través de las televisoras y medios regionales puedan ser digamos dispersos en eh y puedan llegar a la población de esa forma este eh comentarles también que eh después de eso ya también hemos sacado una iniciativa mucho más grande que le hemos llamado innovar para reactivar ¿no? donde también damos financiamientos para eh igual para todos los públicos ¿no? desde personas naturales hasta micro pequeñas grandes empresas universidades en tres verticales digamos ¿no? porque digamos somos conscientes de que hay es necesaria una reactivación económica pero digamos fundamentalmente es necesaria una reactivación social digamos ¿no? y esto es un poco lo que nos ha enrostrado también la pandemia ¿no? nos han evidenciado ciertas brechas sociales entonces no solo estamos buscando que las empresas se reactiven sino que las empresas nos den soluciones ¿no? para temas como el afinamiento temas como el teletrabajo temas como el transporte público ¿no? eh entre otros para poder un poco eh reducir estas brechas que la pandemia nos han enrostrado a raíz de la del digamos del confinamiento y otras medidas que se han tomado ¿no? entonces eh estamos muy contentos porque hemos recibido más de dos mil propuestas hasta el momento vamos financiando casi cuatrocientas propuestas de estos de este tipo de proyectos ¿no? ¿no? y este seguimos en esa línea digamos ¿no? seguimos en esa línea de sí dale Manuel bueno a mí hay algo que me gustaría realmente dos preguntas que me gustaría hacerle eh por un lado está hablando ahora de que han recibido dos mil proyectos y que van a a financiar cuatrocientos eh y en relación con esto ¿cuál es el criterio que ustedes utilizan para seleccionar y apoyar eh esos proyectos? ¿cuáles son los que figuran en un lugar preferente para contar con ese respaldo tan importante por parte de ustedes? y luego una pregunta más de fondo estamos analizando aquí cuál es la función el rol la responsabilidad que le corresponde a los periodistas a los comunicadores a la hora de difundir eh la información relacionada con todas estas actividades y esta realidad eh por supuesto también la que le corresponde directamente a a la sociedad a los emprendedores pero ¿cuál es la de las las instituciones? la responsabilidad de eh eh los gobiernos considera usted que cuentan con un presupuesto lo suficientemente sólido como para poder eh 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 apoyar y ayudar a todos estos emprendimientos ¿con qué criterios se manejan para eh seleccionar los eh proyectos que finalmente reciben ese respaldo? si gracias Manuel eh bueno sobre un de los criterios nosotros lo que fundamentalmente evaluamos es el mérito innovador de los proyectos ¿no? y esto tiene que ver con eh que nos demuestren las características que los hacen diferentes a la oferta actual que hay en el mercado digamos ¿no? y con esto estamos hablando a nivel principalmente país y a nivel de la región latinoamérica digamos no 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 estamos buscando bueno llegan muchísimo mejor pero este no es que para ser financiado tenga que ser nuevo en el mundo o sea digamos con que sea nuevo en el Perú nuevo en la región y tenga un poco eh o sea nos demuestren a través de factores diferenciadores sobre la oferta actual en el mercado está bueno ¿no? y para adelante es totalmente financiable ¿no? eso es lo principal ¿no? que nos puedan demostrar factores diferenciadores sobre los cuales que los proyectos puedan constituir eh ventajas competitivas ¿no? sostenibles en el tiempo ¿no? eso es lo 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 fundamental que que evaluamos digamos ¿no? evaluamos también el equipo emprendedor que es muy importante un poco las características de la empresa que está presentando pero lo principal es eh mérito innovador equipo ¿no? básicamente en eso nos 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 basamos ¿no? sobre tu pregunta de del presupuesto es una pregunta súper importante eh súper importante también digamos decir que efectivamente Perú es uno de los países que menos invierte en ciencia, tecnología e innovación en la región digamos ¿no? nosotros tenemos una inversión alrededor del 0,12% del PBI ¿no? ¿no? el promedio de la región es del 1% ¿no? el promedio de los países de la OSD es de 2,5% y bueno los líderes mundiales están sobre el 4% ¿no? entonces esto es un reto que como bien comentaban es un reto público-privado digamos ¿no? si bien el sector público es el que tiene que dar los incentivos es el sector privado el llamado a escalar esta inversión digamos ¿no? entonces eh creo que que la coyuntura de la pandemia como bien se mencionó ha sido una coyuntura importante también para poder para poner foco en estos temas y en la importancia de estos temas ¿no? y un poco lo que hablaba también este iniciando la presentación del fútbol tiene que ver con que y acá el periodismo tiene un rol fundamental es que que estos temas sean temas de conversación digamos del del de la sociedad digamos ¿no? entonces que también ahora que se vienen las elecciones ¿no? este el ciudadano se cuestione ¿cuál es tu plan? ¿no? como propuesta política en ciencia, tecnología e innovación ¿no? que es lo que vas a hacer en ciencia, tecnología e innovación para poder eh 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 incrementar todo lo y tener todas las consecuencias positivas que ya sabemos que esto ocasiona digamos ¿no? Gonzalo hay una pregunta de Valeria Mogollón que incide eh eh precisamente en esto que está lo que está comentando dice ¿cuánto nos podría tardar como país para llegar a ese mundial de innovación? eh ¿existe alguna iniciativa por la que el Estado y las empresas privadas trabajen en conjunto para contribuir sobre todo con financiamiento con el desarrollo científico? digamos eh o sea todo cuanto nos va a llegar yo creo que es una o sea depende mucho de la decisión ya a nivel político que se tenga sobre el tema ¿no? ahorita estamos en una coyuntura bastante favorable ¿no? donde el gobierno eh digamos eh ha puesto como prioridad estos temas lo cual es es súper bueno y súper esperanzado pero creo que depende mucho de de también de la cultura de innovación digamos ¿no? de 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 uno de de que los ciudadanos exijamos estos temas ¿no? de otro el sector privado digamos también es importante que apueste definitivamente por esos temas y del gobierno de ponerlos adecuados y sobre todo de de digamos eh aumentar ¿no? esta inversión paulatinamente y poder llegar digamos a a a niveles por lo menos a nivel de la región y otros más ¿no? sobre todo porque hay digamos eh hay mucho material mucha materia prima eh y mucho capital humano importante para poder lograrlo ¿no? o sea de hecho eh por ejemplo eh somos un país mega diverso tenemos en la biodiversidad unas oportunidades increíbles para poder generar innovaciones a nivel mundial ¿no? ya hay varios casos ¿no? de 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 productos o principios activos de nuestra biodiversidad que se han convertido en medicamentos globales ¿no? que han pasado las pruebas de la FDA que han pasado las pruebas de la Comisión Europea y que ya son medicamentos globales y muchos de esos productos además de ser de contener principios eh activos de la biodiversidad contienen también conocimientos ancestrales de los de nuestros pueblos ¿no? entonces eh toda digamos una para poder llevar eh esa digamos esa potencia biodiversa que tenemos a través de la ciencia y tecnología y poder llegar con productos al mundo de primer nivel ¿no? eh Gonzalo hay una pregunta de Luis García que eh apunta directamente frontalmente a a esa labor de difusión por parte de de los organismos públicos que dicen ¿cómo se debe comunicar la innovación desde las entidades estatales desde el gobierno? ya no estamos hablando por parte de los periodistas de los medios de comunicación sino desde las propias instituciones y entidades de gobierno sí sin duda digamos nosotros hemos eh hecho un gran esfuerzo por poder ampliar la cobertura de de las oportunidades que damos desde Innovate Perú ¿no? este eh hemos hecho un gran esfuerzo a todo nivel digamos conectando con gremios empresariales conectando con con cámaras de comercio conectando con universidades tratando de tener socios estratégicos a todo nivel ¿no? que que aumenten la capilaridad que aumenten la llegada de la información de las oportunidades que tenemos digamos ¿no? sin embargo o sea yo siento que este es un esfuerzo que que tiene un límite digamos ¿no? entonces yo sí la 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 manera la mejor forma de poder llegar es justamente a través de 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 periodismo de la prensa digamos ¿no? que son los encargados de poder comunicar y masificar este tipo de cosas digamos ¿no? entonces eh de hecho eh de hecho eh eh hay digamos hay un montón de oportunidades y hay un montón de de oportunidades para cambiar la forma también eh desde de de que la sociedad mira estos temas digamos ¿no? entonces este me recuerdo mucho que 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 durante hace unos una década atrás eh estaba el tema de la cultura exportadora ¿no? entonces eh para 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 muchos empresarios y para la sociedad el tema de exportación era como hablar en chino ¿no? se hizo una campaña muy fuerte a todo nivel ¿no? de eh mira exportar es fácil exportar tienes que hacer esto es por para exportar eh se hizo el ABC de la exportación los pasos para llegar a la exportación y finalmente como que en 10 años todo esto se revirtió digamos ¿no? entonces este podría ser un buen ejemplo para la innovación ¿no? lo mismo con el tema gastronómico ¿no? Perú es conocido a nivel mundial por su gastronomía por el turismo pero eh creo que 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 estos mensajes también se podrían dar de otra forma ¿no? y la gastronomía nos ha dado el ejemplo digamos de cómo podemos posicionar una industria pero también podemos posicionarnos como por ejemplo un país donde hay un potencial impresionante para todos los temas de biotecnología biodiversidad ¿no? entonces eh eso me gustaría tenemos unos minutos todavía antes afortunadamente antes de que termine el el foro me gustaría ahora abrir un diálogo entre ustedes eh para conocer qué opina eh Esther Noemí de cómo está impulsando eh Perú a través de Innovate la innovación para la productividad y la competitividad también por supuesto hacer eh algunos comentarios o preguntas respecto a las ponencias las intervenciones que eh nuestras destacadas ponencias periodistas han han desarrollado entrar una suerte de de coloquio de diálogo abierto entre ustedes así que a partir de este momento tienen la palabra como quieran intervenir en el orden y con las prioridades que consideren más adecuadas Sí puedo puedo intervenir yo puedo empezar pues le preguntaría a Gonzalo porque es verdad ha hecho mención digamos a los dos sectores que más por los que más se le reconoce al Perú fuera del Perú que son la gastronomía y el turismo pero también nos vuelve a poner en evidencia esta pandemia que los huevos hay que repartirlos en las cestas no se pueden poner todos los huevos en las mismas cestas entonces yo le preguntaría que cuál es el sector en Perú que tiene más posibilidades de crecer en términos de innovación aparte de la gastronomía y el turismo que de eso ya lo conocemos ya sabemos que hizo un ejercicio extraordinario Perú en los últimos 20 años pero cuál es ahora el poco a dónde habría que apostarlo sí gracias por la pregunta Esther digamos hace en el desde el 2016 Perú participó en un un equipo de Perú participó en un programa del MIT que justamente una de las características que tenía el programa era poder definir algún sector donde el equipo pensara que se tenían oportunidades de ser líderes a nivel mundial entonces un poco después de una serie de estudios que se hicieron con ayuda del MIT se llegó un poco a la a la conjunción ¿no? intervinieron muchos expertos muchos entidades del Perú también que alrededor del tema de la biodiversidad ¿no? tenía potencialidades para poder ser líderes a nivel mundial en varios aspectos digamos uno de ellos es lo que he comentado todo lo que son digamos principios activos que pueden llegar a ser medicamentos globales ¿no? eh entonces creo que por el tema digamos por la gran capacidad digamos por la gran capacidad biodiversa que tenemos ¿no? en cuestiones de plantas de mar cuestiones acuícolas agregándole innovación agregándole conocimiento que podemos tener productos que puedan conectar con las industrias farmacéuticas y de cosmetología también ¿no? eh muy muy potentes ¿no? entonces creo que ahí hay eh todo lo que es eh estos temas agro tecnología ¿no? digamos Perú tiene una una capacidad agroexportadora impresionante ¿no? tenemos este gran tecnología que está siendo aplicada al agro ahorita entonces ahí también hay una oportunidad para poder desarrollar innovación ¿no? todo lo que es que ya se mencionó a través de la gastronomía ¿no? y todo lo que es biotec ¿no? entonces este yo creo que esas podrían ser verticales ¿no? eh agrotec biotec ¿no? todo lo que implica la 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 biodiversidad ¿no? y bueno el foodtech que ya lo estamos eh explotando a través de la gastronomía pero que todavía me parece que hay oportunidad ¿no? sobre todo en estos temas de los super alimentos de poder meterle más tecnología mayor empaquetamiento y poder digamos eh también ofrecer una serie de distintos productos ¿no? eso los pondría como 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 prioritarios digamos hay otro hay otro hay otro asunto perdona eh Gonzalo que es la la bancarización ¿no? del Perú esto ha sido un todo un proceso difícil eh por por la propia geografía y por la y por las comunicaciones y porque hay muchas regiones más aisladas y con menos cultura de bancarización por ahí también me imagino que Innovate Perú trabaja en en temas de financia bueno temas de de tecnología y finanzas ¿no? que eso es es clave también para el desarrollo para la exportación para la compra de productos para las compras online ¿no? que ahora tanto tanto se se valoran sin duda sin duda esta digamos una de las cosas que también han han evidenciado en la pandemia es este tema de la de la inclusión financiera digamos ¿no? o sea porque como ustedes saben una de las reacciones del gobierno ha sido otorgar una serie de bonos ¿no? a las familias más vulnerables entonces el gobierno tenía digamos una capacidad para poder eh distribuir una cantidad de bonos pero cuando esto se masificó digamos se evidenció también de que había unas brechas de inclusión financiera que habían que cubrir de muchas formas ¿no? entonces eso definitivamente ha sido un reto creo que que han salido muchas innovaciones también desde el desde las fintech desde el sector privado desde el sector público también ¿no? para poder evitar justamente aglomeraciones en los bancos para poder eh un poco descentralizar la entrega de dinero pero es un tema fundamental ¿no? el tema de poder eh cerrar esas brechas de inclusión financiera y eso es algo que la que la pandemia nos ha enrostrado también ¿no? eh como te digo han salido muchas innovaciones tanto desde las fintech como desde el sector público han habido procesos de colaboración también entre emprendimientos gobierno empresa privada y eso es algo positivo ¿no? porque ante una necesidad han salido soluciones bastante interesantes ¿no? pero si esto ha sido un problema obviamente Gonzalo al hilo de la eh importancia que tenía que nos decía Noemí que tiene la eh que los profesionales de la comunicación tomen conciencia de eh el eh eso que tiene el periodismo científico hay un comentario que nos ha hecho llegar a través del chano de las preguntas por eso no puedo visualizarlo en la pantalla María Luz Mines ella dice percibo que en Perú se requiere la especialización de periodismo en ciencia e innovación teniendo en cuenta que es un tema importante para su sector al respecto ¿qué experiencia tiene Innovate Perú? en este caso ¿qué opinión qué eh consideración tiene Innovate Perú de si existe eh especialización en el periodismo peruano sobre eh estos temas si existe un interés creciente digamos eso es una impresión porque no tengo mucha tengo la sensación de que hay un interés cada vez mayor ¿no? este y creo que también la coyuntura de la pandemia como bien comentaba eh Noemi ha ayudado a esto digamos ¿no? este ahora vemos en los programas políticos los programas dominicales ¿no? que 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 se hablaba poco o nada de estos temas ¿no? o sea por lo menos ahora hay un reportaje de que la vacuna viene en camino de cómo nos estamos preparando eh de los laboratorios que se están eh implementando a nivel nacional para las pruebas moleculares entonces yo veo que hay un interés creciente y también al igual que Noemi tengo la esperanza de que esto de que este interés y que esto haya llegado para quedarse digamos ¿no? o sea de que eh de que esto sea algo que 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 sea de un interés cada vez mayor y que haya cada vez más gente hablando del tema comunicando el tema ¿no? eh de hecho algo importante eh y que y que nosotros estamos empezando a incluir también en las métricas de los proyectos de innovación y de emprendimiento es única de publicaciones ¿no? ok ya has tenido una innovación buena pero ¿cuánto te han publicado? ¿no? ¿cuántos medios ha salido? eh y me pareció impresionante las cifras que hablaban anteriormente ¿no? de que una eh una innovación o o un o un producto digamos eh 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 de de ciencia, tecnología e innovación que pueda tener la visibilidad inclusive mundial que comentaba ¿no? la cantidad de reproducciones y la cantidad de cosas entonces yo creo que es una oportunidad ¿no? o sea de hecho desde Innovate Perú eh se está trabajando estos temas inclusive eh hemos lanzado digamos eh un paquete de becas donde uno de los públicos objetivos son periodistas que quieran especializarse en temas de de ciencia, tecnología e innovación entonces eh sin duda creo que es un factor importante y sin duda creo que que ha habido una evolución positiva y también comparto la esperanza de que esto este este se quede digamos ¿no? haya llegado para quedarse si porque efectivamente como decía Esther antes que un video relacionado con un proyecto de innovación haya sido visualizado trescientas mil veces eh caramba es algo extraordinario y que pone de manifiesto lo que antes también estaba comentando Noemi es que eh el periodismo de ciencia y tecnología y relacionado con todos estos temas de los que estamos hablando tiene una importancia creciente creo incluso eh sin temor a equivocarme creo que es eh el primer tema por ejemplo en un medio tan importante como es BBC Mundo creo que es el primer tema de interés por parte de los lectores de BBC Mundo como todos sabéis es el medio digital en español de de la BBC eh o sea sin lugar a dudas y esto es algo que sucedía antes de la pandemia ¿no? que esté condicionado por por la por la foto de la COVID-19 sino que antes ya existía ese interés manifiesto y creciente por parte de las de las audiencias eh creo que además el tener como referencia esto que nos contaba antes de Esther eh el la experiencia de Colombia IN y la el hecho de que eh eh sí eh treinta y tantos por ciento de los contenidos periodísticos que ahí se difundía y se publicaba eh tenían como destinatarios eh Colombia pero también era muy importante porque que se hablaba de de la innovación y emprendimiento en este caso digo de Colombia fuera del país y llegaban y Esther creo que en alguna ocasión incluso eh eh antes de este de este foro lo hemos comentado que eh llegaran a ser casi casi una especie de plataforma o de correa de transmisión entre proyectos de los cuales se daba cuenta en en Colombia ahí y gente de otros países que estaba interesada incluso en algo que a los emprendedores y a los innovadores les va a gustar mucho escuchar y es invertir invertir recursos en esos proyectos ¿no Esther? Bueno pues 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 sí pues eh yo con este proyecto tuve la oportunidad de asistir además a muchos elevadores eh a a las a las a las presentaciones ¿no? que se hacían de los proyectos y y ahí nos encontrábamos todos lo que hablaba antes esto del ecosistema ¿no? emprendedores jurados inversores venían eh integrantes de o sea o representantes de fondos de versión de de inversión holandeses una vez me encontré con unos de las Islas Caimán no sé suena un poco así pero 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 puedo asegurar que hay muchos fondos de inversión buscando buscando proyectos también hay toda dentro de este ecosistema están todas estas empresas aceleradoras que es muy interesante también porque con ellos trabajamos mucho por ejemplo con Guaira ¿no? que seguro lo conocen este Guaira Guaira es ¿no? si no me equivoco que es la 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 incubadora de de entonces era de telefónica tenía tenía muchos proyectos que financiaba en Latinoamérica y algunos de ellos en en Colombia entonces ¿qué es lo que pasaba? que nos terminaban en algunas ocasiones llamando a nosotros unos y otros unos porque necesitaban financiación que si conocíamos inversores o sea imagínense y luego también nos llamaban inversores pidiéndonos los contactos de los emprendedores o de los protagonistas de las innovaciones que que nosotros sobre los que nosotros escribíamos nuestros reportajes y y bueno y fue muy interesante yo creo que ese proyecto de no haber separado podía haber sido el mayor proyecto no solamente de difusión sino también de creación de de una de una economía creativa distinta ¿no? en América Latina yo creo que es una fue un experimento que salió muy bien del que se aprendió muchísimo a nosotros nos siguen recordando muchísimo en Colombia y y tengo que decirles que no se ha hecho nada parecido después reconozco que hay plataformas en las que se plataformas web ¿no? en las que se difunde información y contenido sobre estos temas pero con la mirada de los integrantes del ecosistema no de periodistas si es como lo que decía antes de las Naciones Unidas me parece que es la mejor comparación sigan hablando entre ellos siguen las discusiones esa conversación que a la que Gonzalo hacía mención y que es necesaria nosotros hablábamos mucho eso de que hay que sacar la conversación hay que abrir las puertas hay que arear airearla no como sacarla del armario entonces qué es lo que ocurre que si no intervienen los periodistas esas conversaciones no salen fuera y yo creo que son las oportunidades que los medios de comunicación brindamos pero tienen que entenderlo las instituciones si las instituciones que son las que manejan la política pública porque esto es política pública porque hasta el estado puede imponer también a las empresas al sector privado exigencias ¿no? y obligaciones en términos del desarrollo de innovación investigación etcétera si el sector público y privado no toman esa iniciativa pues lo que digo no se va a trasladar fuera ni se va a saber cuáles son los beneficios que pueden venir para la sociedad yo insisto en que hay muchos proyectos muchas ideas muchas cosas por hacer Perú es un país totalmente en construcción que estamos pasando a otra era en general global otra era mundial y yo creo que esta situación que estamos viviendo en el año 2020 nos va a dejar muchas enseñanzas y nos va a enseñar yo creo sobre todo a pensar en colectivo que es una necesidad global bueno estamos llegando ya al final de este seminario esta jornada sobre periodismo e innovación yo quiero dar las gracias a todos los intervinientes porque la reflexión sobre la importancia de hacer buen periodismo científico buen periodismo sobre tecnología y no mirarlo con una cierta displicencia sino valorarlo y cada vez apreciarlo más y cultivar lo que nos ha compartido Noemí la reflexión sobre la importancia que tiene contar qué se hace en materia de innovación y emprendimiento y esa referencia tan destacada y tan valiosa que ha compartido con nosotros Esther acerca de Colombia y por supuesto la explicación y el trabajo y los proyectos que tiene Innovate Perú que Gonzalo también ha desgozado en esta jornada sobre periodismo e innovación creo que son de una valía extraordinaria muchísimas gracias por supuesto también a todos los asistentes gracias a Innovate Perú por el interés en impulsar este tipo de seminarios y también al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y por supuesto a todos los asistentes que han hecho reflexiones, preguntas, comentarios a través del chat, a través de las observaciones que nos han hecho llegar lamentablemente no podemos darles salida a todos como sería nuestro deseo pero me gustaría como colofón final de esta jornada utilizar las palabras de Claudia Izaguirre que creo que ejemplifican bien a las claras la sensibilidad y la toma de conciencia que compartimos todos los que hemos participado en esta jornada ella dice sin ciencia no hay futuro es un lema que se ha acuñado en el Perú durante la pandemia a raíz de que como nunca los científicos han sido buscados por el gobierno y por los medios de comunicación es fundamental luego de no haber prestado atención de vida por años desde el estado pero también desde los medios donde los temas de ciencia fueron perdiendo espacio e importancia a partir de la innovación hay que promoverlo creo que esta reflexión final nos puede ayudar a poner en valor los importantes asuntos que hemos tratado hoy quiero darle las gracias a todos y por su asistencia y por su interés y participación y despedirnos hasta el próximo foro nos vemos pronto muchísimas gracias muchas gracias gracias a todos un abrazo muchas gracias un abrazo Gracias.